Los trasplantes que se llevan a cabo en el Hospital de Alta Complejidad, que son trasplantes de órganos sólidos en pacientes adultos, es como una de las prestaciones icónicas que tenemos, pero también vale aclarar que, como dije anteriormente, es una de las, hay muchas en las distintas especialidades, hay más de 70 especialidades y especialidades médicas que realizan miles de procedimientos que por ahí debería el paciente salir de la provincia con todo lo que eso significa para él y para su familia y hoy el hospital, gracias, como dije, a la política instaurada por el gobierno provincial, el apoyo incansable en todos los aspectos y todos los estamentos del Estado, hacen que nosotros lo podamos dar con la misma calidad de atención que en otros centros. Como bien decís, los trasplantes ya a lo largo del 2008 en adelante venimos realizando trasplantes renales, trasplantes hepáticos, órdenos pancráticos, trasplantes cardíacos, con los números que, con los resultados, perdón, con resultados similares a los grandes centros de la República Argentina. Nosotros actualmente estamos alrededor de los 150 pacientes ya trasplantados a los diferentes órganos, lo cual son pacientes que hoy pueden restaurarse a su vida cotidiana, a su familia, a sus labores, muchos de esos pacientes que hacen su seguimiento en el hospital de alta complejidad, se han instaurado, han insertado dentro de los diferentes niveles de la comunidad y hoy desarrollan una vida totalmente normal. Doctor, aparte de los trasplantes, que poco se conocen los números, ¿qué otro tipo de intervenciones hablan de una alta complejidad que se da en un hospital público en la región y que en particular se da aquí en la alta complejidad? Bien, como dije anteriormente, a fin de poder dar un pantallazo general, te podría decir que tenemos la posibilidad de brindar neurocirugías, tanto de patologías tumorales como patologías vasculares, cardiocirugías tanto centrales como periféricas, hoy por hoy se puede dar respuesta al 100% de la patología cardiovascular quirúrgica en adultos que van desde poder hacer un bypass hasta poder hacer un trasplante cardíaco, cirugías de la obesidad o cirugía bariátrica que es normalmente conocida, que es un programa dentro del cual la cirugía es uno de los pasos que se lleva adelante, el programa es mucho más extenso, comienza con todo un proceso que es multidisciplinario donde intervienen todas las especialidades de psicólogos, técnicos, nutricionistas, para trabajar todo el paciente en su globalidad y bueno, hasta poder llegar a la cirugía bariátrica y a lo que tiene que ver con el después de esa situación.